El país necesita respuestas. Es la exigencia que hace el asambleísta de Alianza País, María Alejandra Vicuña, tras difundir los audios grabados de una conversación de la ex candidata a la presidencia, Marta Roldós. En las grabaciones se la escucha cuando hace referencia a un supuesto anuncio que haría el cuerpo de ingenieros del ejército. En los audios entregados por la asambleísta, Roldós se refiere al presidente de la república, Rafael Correa, en términos grotescos. Alicuavisa que recién llegaron ahorita, que se nos pidan a Televasona, por favor. Ah, pero alicuavisa lo que... Alicuavisa recién llegó ahorita, dice para que ahorita decimos. Ya, pero digamos, démosle una entrevista, pues, loco. Ya estamos tarde, Martita, ya estamos tarde. Dale una entrevista de tres minutos, es la clave. Alicuavisa, tanto que están marcando y yo tanto tan... Ya, 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 dale una entrevista, llámales ahorita, dile. Una entrevista de tres minutos, loco. Vale, Alonso. Ustedes, si quieres, Mario, para, Alonso. Sí, Alonso, tres minutos. Aquí, señoría. Ah, vamos a salir. Pero es que están ahí atrás, no sé por qué. Pero llámalo. Sí, pero llámalo. Parece que... O dése la vuelta. Dése la vuelta, Alcalde, dése la vuelta. Los alcanamos más en el camino que alguien camine. O sea, Alonso, son tres minutos y el señor le clava un poquito más las patas en el acelerador cuando está corriendo. Y le clava un poquito más el billet también. Eso es lo mejor, dígame. No, 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 no. Era la nueve de la salida, ¿verdad? Chuta, ya, no me molé. No sabe cómo es mi vida. No se preocupe. Mire, mi vida es miserable. Tranquilo, ahí. Chuta, no, ya, es que estás aburrida de mi vida, que quiero largarme a la playa y desconectarme y todo. No, así, la vida te agrada. Bonito. No, 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 no. Yo quiero que se caiga este... No te anden tanto flujo. No, no, no. No te anden tanto flujo. No, yo llevo un rato, no, que mire, quiero que se caiga. Ya somos dos. Quiero que se caiga, no más, porque no paro. Entonces, está aquí, me están llamando a los medios digitales. No sé qué cosas me llaman los otros amigos que te dijeron de mañana que yo hable con ellos. Me parece que se va a lanzar una declaración brutal ahora la gente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque los quieren convertir en empresas públicas y los males no quieren. Entonces, me habían invitado porque se va a lanzar un botafuego hoy día en el evento del no sé cuánto aniversario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, no, entonces yo, no esta mañana estaba entre ellos. Entonces, yo hablaba contigo, hablaba con el man de los milicos, hablaba con el otro man de los bananeros, y luego me llamaban el celdejo, porque yo me tengo que arreglar y irme. Y no colgaban, pues. No, o sea, casi colgaba yo. Y me llamaba, es genial, es genial. No, pero hay que tener cuidado de estos manes nunca agredidos. Habla incluso de la procedencia y la elaboración de carteles bajo una consigna. No lo dejan pues, no lo dejan pues, no lo dejan pues que se lo van a quitar rápido. Claro, pero tienen que ir a la 1. O sea, las horas que hay más gente, que la hora que la gente va... ¿Pero qué día harían eso? ¡Nábado! ¿Con el sector de San Marino dices? ¡San Marino! La gente va al patio de comida. Fuente peatonal de la... de la... de la... de la... ¿A que va a plaza a quién? ¿El de Policentro a...? ¡Claro! No, el que está... no, el que está ahí, este... por el alquilo plaza de aquí. Marta, hazte un contacto a ver si podemos ir a comprar alguna cosa rápida y así... ...importante para el pesado de mil millones, como el bolo de un chacho de casa grande. Esos manes ahorita están en los trabajos de tel... ¿No? Pero... pregúnteme... Pregúnteme... Pregúnteme, pregúnteme. Una parte es que ya... Algunos de los que terminaron con los diadores... ¡Pregúnteme! Pregúnteme. Pregúnteme, pregúnteme. ¡Pregúnteme! Pregúnteme. Pregúnteme. Toda una serie de estrategias vinculando a algunos actores, hay menciona de algunos alcaldes, habrá que preguntarle de quién se trata. A algunos medios de comunicación habrá que preguntarles cuál es realmente su participación en toda esta estrategia que es evidente. Estas grabaciones según Vicuña las recibió mediante un correo electrónico enviado por una supuesta ex integrante del equipo de trabajo de Marta Roldós. Traslada esos audios de los cuales ella formó parte y los traslada precisamente para investigar y para denunciar una vez más cuáles son las pretensiones golpistas, conspiradoras y desestabilizadoras por parte de ciertos actores políticos. Aunque no precisó si se presentará o no una denuncia formal, lo que sí insistió en que se dé una explicación al país. Karen Aro, DC Televisión.